Me matas Te miro y ya quiero tenerte Dime que vas a complacerme Nene, ven acá Que te quiero tocar Ven conmigo, atrévete a volar Te quiero besar Porque yo soy tu gata Tu mujer, tu diosa, tu flaca Verte a sonreír, amigo, me mata Cuando estoy lejos de ti Yo te pido y te digo Dale, tu eres mi negro Esa tía que quiero Mi ángel caído del cielo Y a mí me llenas, pa' Tú a mí me llevas Tú a mí me pones mal Tú me desvelas Atrévete a volar Yo soy tu nena A mí me pones mal A mí me llevas Tú me desvelas Atrévete a volar Yo soy tu nena Nene, ven acá Que te quiero tocar Ven conmigo, atrévete a volar Te quiero besar Nene, ven acá A mí me llevas A mí me llevas Tienes conmigo, atrévete a volar